Que lo tiene es Woodwin, además acompañado del rey. Pero bueno, ¿en qué mano le pone Carter Felix a Matt Woodwin? ¿En Jotas quizá? 700.000. ¿Y Woodwin? Pues ahora es el momento, Woodwin, en decir Querido, la documentación, aquí lo tienes, en el centro, me ha caído mi carro Aunque si no, no sé con qué va Matt Woodwin Si vas con a rey, no querrá que le caiga as, as rey o algo así Le ha caído la suya en cuarta y está pensando, pensando, requete pensando Y el otro se está tirando un farol como la copa de un pino ¿Cuánto? Tampoco 700.000 Diciéndole cuánto Mar Woodwin, que está Apilando fichas Yo no sé qué va a hacer este hombre, ya ven ustedes que tiene todo a su favor para ganar la mano Bueno, Carter Phillips Y... Perdónenme lo que voy a decir, le da... Ahí la maquinita, un 9% de posibilidades de ganar la mano Yo... 8 con la J, Mark Woodwin... Se ha pedido el mismo tiempo Ha pedido tiempo... Ha pedido tiempo... Yo creo que ha sido Santi el que ha pedido tiempo Sí, sí Yo no le veo el gané a Carter Phillips, eh... Yo creo que le ha pedido Santi Terrazas tiempo Este se tira, eh... Pregunta, ¿quién ha sido? Yo creo que ha sido, le está dando las gracias Pues ha hecho un amigo aquí Santi, eh... Sí, ha sido Santi el que ha pedido tiempo Pues este se tira, eh... You see what I'm thinking, yeah? I'm gonna pass Mark se ha tirado Pues sin quererlo Santi se ha metido ahí en medio Le ha enseñado el petardo... Le ha enseñado el petardo Carter Phillips Vaya linternazo que se ha metido Mueve la mía, mueve la mía Pues la mesa se va a poner... Mira Santi, que es veterano de mil batallas ¿Cómo lo mira? ¿Qué es un ruido? Muy buen bat, muy buen bat Muy buen bat Puf, puf, puf... Ahora... Toma, Mueve... Bueno, pues ahí vemos cómo se mueven las fichas Cómo seguimos en busca de esa mesa final Cómo estamos apoyando a nuestros anti-terrazas Otro que salva el cuello, el griego Capalas, que acaba de doblarse ante el canadiense Mattel Laposí Nadie se quiere ir, todos quieren pasar la mesa final en Barcelona Bueno, pues uno sobra Las ciegas están en 40.000, 20.000, con un ante de 4.000 Y Mark Woodwind, que este yo creo que seguro, seguro, salvo cataclismo o ataque nuclear Va a pasar a la mesa final Capalas, que está más justito Tiene Doyle Branson, 10-2 Ahí está Manolete Este es anti-terrazas, muy tranquilo Este es el inglés, otro inglés de la mesa Y este hombre, el holandés, que tiene as rey de color Y tenemos Leon Río Leon Río, un poquito de teatro Además con adorno Venga, vamos a hacer esto Todo Y se le dice a Mark Woodwind, que tiene un porrón de fichas Y Mark Woodwind, que dice, ¿cuánto es? Está preguntando, ¿cuánto? Alrededor de 600.000 más Uf, no ha pensado ni un segundo Bueno, pues lo normal es que el holandés se doble Pero, 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 pero De todos es conocido que Mark Woodwind nació con una flor Ahí mismamente, donde amargan los pepinos Así que Lo normal es que gane el holandés Si la estadística se cumpliera Pero yo les digo que lo normal es que pierda el holandés Porque la dama la clava seguro A ver si sale el rey, pero la dama seguro Ahí está Es impresionante La dama la clava seguro Ahí, ahí está Clavadita Claro, este hombre, fíjate cómo se ha quedado Se ha quedado que esta noche no duerme Pobre criatura A puntito de entrar en mesa final Pues únicamente ahí, ahí Tres reyes volando Si no sale el rey A casita y nuestras antiterrazas Se mete en la mesa final Y el holandés a sembrar tulipanes Pobre criatura Bueno, pues Ala Este hombre se queda La burbujita de la mesa final No se ha colado Santi Terrazas sí Madre mía, qué desgracia Album 75-25 para doblarse Meterse tranquilo en la mesa final Y la dama se la empluma a Mark Woodwind Y es que este hombre tiene mucho naipe Bueno, situación de la mesa Carter Phillips con 4.377.000 Arriba, arriba, arriba Y luego Woodwind la posí Asa Smith, el otro inglés Giorgio Escapalas Tony Yala Nuestro Santi Terrazas Y Mijaí Manole Manolete El jugador rubano En el próximo programa Más póker Más veces con Michelle Ahí la tenemos Y nos despedimos Como siempre Les deseamos mucha suerte El que gane en Barcelona Título Unos cientos de miles de euros Esperemos que sea Santi Terrazas Hasta entonces Buena suerte Como siempre Creo que este es el más grande E-P-Final Eso es demasiado bueno Me siento muy confiado Tengo los chips Que me ponen en una buena posición Para controlar la mesa Y para establecer el tono De manera que Crestige Sabiendo si o no Puedo realizar este sueño De nuevo Mésicamente Y para Crescer Tengo la mesa